Música subiendo por el acarreo este maldito ya estoy totalmente agarrado así que acabo la expedición para mí vamos a seguir con esto pero Dios mio esto ha sido un terror de luna y en el terreno todo lo acarreo vamos juntando mas experiencia nos vemos la proxima y ahora miren lo que nos espera Música 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 Alta Montaña Alto equipo Un aplauso a guía papá Música 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 Increíble Música 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 dura dura subida pero enteros últimos metros para la cumbre del Acotango vamos muchachos alta montaña que lindo por Dios allá están los payachatas Zajama creo que ese es el guayatil y bueno y miren esto que la parió que montañón hermoso amanece en el Zajama que montaña imposible y dura unos penitentes durísimos ni en la pendiente en fin bajando la canaleta y hielo un poquito empinada así que bueno aprendiendo cosas nuevas igual muy dura montaña casi me bajo más de una oportunidad y ahí está la cumbre del señor ojos del salado el torreón cumbrero ahí están los chicos se ve un par de chicos que están escalando y bueno este está el cráter y ahí sale la senda que te lleva hacia la calle pequeña escalada había tenido los ojos del salado y no en la peor parte está corriendo vamos a tener mucho cuidado los chicos ya están arriba faltó yo nomás metros finales en la cumbre del ojo del salado casi me bajo miren lo que es esto por favor miren lo que es esto de Chile chile 6 milajos flipos 90 90 chile 150 90 90 90 ¡Vamos! ¡Está llenando el carajo! ¡Con el escudo del chavo, papá!